Hey, Joe Peter, el Guanaco, VIP Music, Mr. Sensei, DJ Jer Por más que he tratado yo de recordar, me he conocido una mujer tan especial Que sea tan divina, tan linda, baby, tú eres la reina de este barrio que hay Nunca en mi vida, había conocido una chica como tú Nunca en mi vida, había conocido una niña como tú Es que tu mirada me atrae, nena tú me vuelves loco cuando me miras a los ojos Es que tu mirada me atrae, nena tú me vuelves loco si me miras a los ojos Tu mirada me vuelve loco, me sofoco si yo no te veo Si yo te deseo me acerco y te toco, yo te toco porque no aguanto Tú me encantas, yo sé que te encanto, no es porque sea bueno, yo no soy un santo Pero en ti puedo hacer un milagro, que mi boca se acerque a tus labios Y luego te digan la reina del barrio de mi cantón I love you alone, mírame a los ojos, tú eres mi pasión Eres la mujer que mi cuerpo detecta Por favor ya dime que me amas, conmigo quiero que tú permanezcas Acércate un poquito, no tengas miedo, dame un besito Eres la rosa, mi olor favorito, mi princesa, mi arbolito Sé que pueda que sea que pa' ti tenga muchos defectos Pero por fuera, por dentro yo soy perfecto Eres la fruta y cualquiera quiere tu vida Por ti me muero, aquí te espero de rodillas Baby, aquí te espero de rodillas Nunca en mi vida, había conocido una chica como tú Nunca en mi vida, había conocido una niña como tú Es que tu mirada me atrae Nena, tú me vuelves loco cuando me miras a los ojos Es que tu mirada me atrae Nena, tú me vuelves loco si me miras a los ojos Regálame una mirada, date la vuelta, chica dorada Mujer bonita, querida y amada Por la nación eres el orgullo de este barrio Y la dueña de mi corazón, mi gran emoción y la gran pasión Que siento por ti es muy grande Cuando tú me miraste a mí me enamoraste Hoy quiero verte en este instante para acariciarte Y luego besarte, yo voy a llevarte a un lugar donde estemos solos Y ya nadie pueda molestarte, así yo pueda hablarte Así pueda decirte estoy loco de amarte Porque eres la baby de mi rutina Eres la niña que a mí me asesina Es tu mirada la que me domina A tu lado me siento consentido Si te da frío yo te daría frigo Quiero decirte unas cosas al oído Una nena tan linda no había conocido Que sea correcta, la más perfecta Tú eres mi bella estrella, mi planeta Nunca en mi vida Había conocido una chica como tú Nunca en mi vida Había conocido una niña como tú Es que tu mirada me atrae Nena tú me vuelves loco cuando me miras a los ojos Es que tu mirada me atrae Nena tú me vuelves loco si me miras a los ojos Lo más que he tratado yo de recordar Me he conocido una mujer tan especial Que sea tan divina, tan linda Baby tú eres la reina de este barrio guiar Música Gracias por ver el video.